mis amigos hoy le voy a hablar del salto los novios está ubicado en la carretera 215 a un kilómetro y medio del paso fronterizo cardenal zamoré el salto de los novios es una hermosa cascada ubicada en la región de los lagos en el sur de chile su entorno está rodeado de densos bosques y paisajes increíbles pero lo que hace que este lugar sea aún más especial es la misteriosa leyenda que lo envuelve la leyenda del salto de los novios cuenta que hace mucho tiempo una joven pareja de enamorado decidió escapar juntos sin embargo el padre de la novia no aprobada su relación y los persiguió cuando la pareja llegó al borde de la cascada la novia desesperada para no ser separada de su amado se arrojó al vacío el novio lleno de dolor también se lanzó tras ella se dice que sus almas permanecen unidas en el salto a los novios y de aquellos que visitan la cascada pueden sentir su amor eterno mis amigos espero que hayan disfrutado de esta maravillosa historia del salto del agua de los novios no olviden de darle like compartir y suscribirse gracias